¿Qué pasó bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético ¿Qué rayos ha pasado tanto, tanto tiempo muchachos? Al menos para los que llevamos jugando Fortnite desde las primeras temporadas Y si eres de esos pussers que llegaron hasta la temporada 4 o la 5 Aquí un pequeño resumen Primero y para enfatizar La temporada 1 no existió como tal Si fue un hecho en el cual se estrenó el juego Pero no fue un pase de temporada ni nada de eso No fue una sesión 1 o demás Solamente que esta forma fue en la cual se presentó Fortnite Para la temporada 2 o la segunda etapa Donde a Fortnite ya se le dio más importancia Y se le quería dar un modo de historia Ya se le puso skills relacionadas a ciertos temas Para la temporada 2 ya se metieron skills muy muy buenas Por ejemplo la Dama Roja y el Caballero Negro Que fueron las principales, las más... Las del mal Skype Ya sabes, lo más chingón Lo más chingón de lo chingón Junto con esta temporada vinieron dos skins icónicas Es la zombie y el Skull Trooper También quiero dejar muy enfatizado Que de por sí los Skull Trooper Me dan un poquito de asco Hagan de cuenta que es la mierda del juego No es cierto, mentira, mentira Pero al menos si vas a presumir un Skull Trooper Al menos llévalo en blanco O no lo lleves en verde Te ves muy mal amigo Si la tienes en morado Tienes mis respetos camarada Y la temporada 2 hay cosas a resaltar Por ejemplo los colores no eran tan definidos La definición del juego no era tan grata como ahora Simplemente basta con observar una imagen de antes y un después Que el juego ha cambiado totalmente Incluso en el peso Ahora me parece que tiene un peso de 14 GB Y antes era de 5 GB si no estoy mal Para esos tiempos solamente había un tipo de construcción Que era el combate pro Lo cual nos dejaba muchísimo en desventaja contra jugadores de PC Ya saben que esos güeyes son unos pinchas maestros con los dedos ¿Cómo se han de tocar los perros? Pero bueno, eso no importa El chiste de aquí es que teníamos mucha desventaja Con ello las batallas de construcciones no eran tan comunes Y simplemente si jugabas Era como un Battle Royale normal Como H1Z1 o como PUBG Solamente era cosa de disparar Me cubro con lo que hay ahí cerca Y devuelvo a disparar Así siempre eran los combates Fue hasta la temporada número 3 Que se metió el modo de construir Constructor Turbo Y también el Constructor Pro Entonces Esto ayudó mucho a la competitividad Entre jugadores En esos tiempos Era cuando una buena skin Todavía se respetaba Cuando veías a un John Wick Era violada segura No ahora que es como de Ah un John Wick Era un sin skin De ese entonces Yo tengo que admitir que muchas veces Tuve que correr de Muchos John Wicks De muchas damas rojas De muchos caballeros negros Porque la verdad Era violada segura Se metieron muchísimas Ubicaciones nuevas Armas La verdad Ahí tengo que admitirlo Fueron armas a lo pendejo Porque estaban O muy rotas Fue en el tiempo En el que Fortnite Ascendió Al puesto En el que ahora Se mantiene Justamente Por ello Tuvo que haber Muchas pruebas Muchos desmadres El quitar El poner armas El mover muchos ítems Y fue un caos total Al menos durante unos días Porque como digo Era un juego En si En desarrollo Todavía Gracias a Dios Sigue siendo gratis Pero aun así El hecho era Que la sufríamos bastante Los que teníamos Un pink Pink Un pink Muy muy culero Muchos jugadores nuevos Se iniciaron a meter Más viciadamente Al juego Así que La competencia Estaba muy muy reñida Entre todos Entre jugadores Que ya llevamos Un tiempecito Y los nuevos Que estaban muy pinches locos Así que Fue un caos total Al menos también Al momento de Querer mejorar En esas temporadas Era muy posible Debido a que Yo también pude Mejorar muchísimo Pero para los jugadores Casuales Se les dificultaba Bastante Por ello Algunos abandonaron Otros Se enseñaron A perder La verdad Si En esos tiempos Y todavía en la actualidad Hay jugadores En los cuales Están desde esas fechas Y no tienen Ni una victoria Y pues de ahí El juego Empezó a tomar Cierto rumbo Ya tenía Una historia Como la temporada 3 Estaba medio Enfocada A astronautas Adivinen Que pasó Si Un pinche Asteroide Entonces Todos pensaron Que se iba a destruir Pisos picados Lo cual hubiese estado Muy muy chingón Desde esa temporada Porque como saben Pisos Es un hijo Muy querido De Epic Al cual putea Al cual madrea Al cual prácticamente Viola cada rato Pero aún así Lo mantiene Como si fuera El preferido Pero no podemos Hablar lo mismo Sobre Dusty Depot O lo que ahora es Socavón O el sobacón Dirían muchas cabrones Pero bueno El chiste es que Eso si se desmadró Totalmente Entonces el juego Tomó una hora Un poco más oscura Y de ahí Se vinieron Muchas mecánicas Muy buenas Como fueron Las piedras De antigravedad Las cuales estuvieron Demasiado Demasiado Rotas Las primeras veces Porque te daban La posibilidad De llegar A lugares muy altos De hacer Batallas En construcciones Totalmente En el aire Pero Daba mucha desventaja A los jugadores Que todavía no tenían Esa maña de construir Y si no era poco Después vinieron Las piedras Que te hacían Fantasma Si Esas pinches Piedritas Las cuales Daban mucha ventaja Aún cuando Ponías una pinche Fortificación Cualquier jugador Con una piedra De esas Podía traspasar Esperarte Quedarse bailando A lo tuyo Y después matarte Tranquilamente Porque tú No lo habías visto Muchos jugadores No están entrenados O no tienen Esa costumbre De escuchar Demasiado El ambiente Del juego Así que era Muy muy fácil El combatir Contra jugadores Que estaban Distraídos Como pudieron Notar En cierto punto Dejé de hablar De temporadas Porque sería Un desmadre Clasificar Cada error Cada cosita nueva La cual Se movió En cada temporada Pero bueno El chiste es que A partir del punto En el cual Nos habíamos quedado Se metieron Muchas mecánicas Nuevas Tales Como la fortaleza El chuponcito Ese en el cual Te podías aventar Las granadas De impulso Ya estaban cambiando Totalmente Ya tenían Un impulso Mucho mayor Ahí me parece Que se llamaba Piedra de antigravedad Algo así El cual estaba Bastante Bastante OP La verdad Te daba Mucha ventaja Pero si eras Un pendejo Te aventabas Hasta San Juan de la Chengada Y te salías Del mapa De todo ello Salió Un skin Un skin Muy muy Cagada Que fue Ragnarok El cual Trajo Mecánicas Un tanto Distintas De ahí Pues salieron Muchas ubicaciones También nuevas Las cuales Cambieron Casi En su totalidad Al juego Por ejemplo Se metió Un segundo Pisos Picados El cual Ahora es Oasis O me parece Que se llama En inglés Paradise El cual Fue un lugar Bastante Bastante Competitivo No Era tan fácil El llegar Ahí Y desmadrar A todos Pero aún así El chiste Era que Se puso Mucho Mucho Más Competitivo Toda esta Cuestión Fue justamente Cuando Fortnite Decidió Implementar Los torneos Esos torneos Eran bestiales Tenían jugadores De todo el mundo Los cuales Nadie Conocía Sus habilidades Pero Que eran Una verga Neta Eran una verga Y como era Típico De Epic Quitaron Movieron E hicieron Lo que quisieron Con muchas armas Las cuales Todos amábamos Por ejemplo Las camas Elásticas Esas camitas Las cuales Era tan fácil De hacer Un pinche Trucazo Que era Aventarte Mucho Más alto Pero Todo se Complicaba En la puta Vida De No sé 100 metros Que tenías Que avanzar Y querías Hacer tu Pinche Truquito Te tardabas Media hora Te bajabas Toda la Pinche Salud Para que Al final No te saliera Pero bueno Era demasiado Fácil Simplemente Quería recalcarlo Porque algunos Estaban Pendejos Y no sabían Hacerlo Y justamente Haciendo Caso A las Peticiones De muchos Ya que Los jugadores Moríamos Por imbéciles En la tormenta Más veces De las Que deberíamos Epic Implementó Dos cosas Los vehículos Y las Grietas Estas Fueron Demasiado Demasiado Chetadas Al menos Las Grietas Estuvieron Balanceadas A Cierto Termino Pero Los vehículos Se mamaron En un principio Estuvo bien Solamente Era un carrito De golf Y también El carrito De supermercado Pero después Metieron cosas Super rotas Como el avión Pero Primero Comento Lo anterior En esa temporada Y después Nos vamos Con el desmadre De más adelante Después A Epic Se le ocurrió Meter otra temporada Y al homosexual De Lobuno Si Para mi También Lobuno Estuvo de la verga Por todos los comentarios Los cuales dijeron Ay Lobuno No es tan malo Pero no Si si es malo Cabrón Junto con ese homosexual También vinieron los zombies El cual trajeron Una mecánica Muy muy distinta La cual te daban Cositas Y también Vida Si es que Lograbas matar Unos cuantos De ello Se vino Una nueva idea Justamente Para los jugadores Y también Para Epic Ya que En las Pop Cups O en los torneos Como les quieras llamar Se implementó La modalidad En la cual Si matabas a un cabrón Te daba vida En ese caso Fue una idea A futuro Para meter también Esto con jugadores Normales En una partida Pública Podías matar Como en la actualidad Y te daban Más salud O más escudo Y de todo Esto salió La temporada Más desgraciada De todas La temporada Número 7 Justamente Fue una temporada La cual Le dio Chorrillo Total A todos Debido A que Los jugadores Que estábamos Acostumbrados A un combate Legítimo Algo De hombres De pecho A pecho Cabrón Nos hicieron La jalada De meter Aviones Los cuales Un puto Estaba disparando Un kilómetro A la izquierda Y te derrumbaban Wey Justamente También metieron Las tiroleses Las cuales Estabas cerca Wey Es más Ni siquiera Lo estabas A 10 metros Esas madres Te enganchaban Y no era cosita De Ah Te tiro aquí No importa Al menos Te agarras Con sus construcciones No 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 Eran tan mierdas Que te disparaban Contra el suelo Y te mataban Instantáneamente Y pues ya Pasaron muchas cosas Por ejemplo Se dio el Ice King El cual dijeron Ah Es muy OP Es muy OP Pero no Era una mierda Al menos Esa temporada En la cosa De skins No era mi preferida La verdad Siento que fue Un malgaste De dinero La verdad La voy a comprar Siempre Siempre voy a comprar Las temporadas Pero aún así Dije Esta es una mierda La verdad No valdría la pena Metieron muchas mecánicas Muy basura La verdad Creí que Se iba a terminar el juego La verdad En cierto momento Lo pensé Porque al menos El modo de competitividad Estaba demasiado De demasiado Tirado a la mierda Pero el chiste de esto Es que Vinieron nuevas mecánicas Regresaron los zombies Ya que dijeron Ah ya le estábamos cagando Vamos a meter algo chido Y pues si Si lo metieron Y ya estuvo Más o menos Después de ello Se dio el malto El ¿Cómo se llama? El homosexual El rey De hielo Esa madre Este Aventar sus pinches bolitas Por todo el mapa Y vinieron a joder Mucho más el juego ¿Por qué? Porque Estabas con un sniper Es más Era tu única arma En un kilómetro Entonces Había un cabrón A 20 metros Y por la neblina No podías ver Entonces Esto jodió Bastante Bastante A muchos jugadores Para ello Salió un señor Homosexual El señor Apex Legends Para todo esto Y para sorpresa De muchos Le partió En la madre En unos momentos A Fortnite No estoy diciendo Que fuera mejor Sino que Muchos jugadores Se pasaron directamente Para allá Pensaron que iba a ser El nuevo hype Y se mamaron Porque Fortnite es Fortnite cabrón Y seguimos Siendo superiores Yo trabajo en la convenia Bueno El chiste es que Aún así Fortnite es mejor 100% asegurado Y pues Como les iba diciendo El chiste de esto Es que Fortnite tuvo que Tomar medidas Desesperadas Ahora El pase de batalla Al cabo de que Completaras ciertos Desafíos Te lo daban Completamente gratis Obviamente Si estaba la posibilidad De que te compraras El pase de batalla Con ciertos niveles Pero aún así Si querías iniciarlo Desde cero Tenías esa oportunidad Y pues ya Hace unos días Salió la temporada Número 8 Vinieron muchas cosas Vino Totihuacán La verdad Yo lo aprecio bastante Pero hay weys Que se mamaron Como de Ay no mames Hasta que pensaron En nosotros wey Que chido Fortnite es la ley Wey Es la mera verga Y pues no La verdad El chiste es que Pues hay bastante Diversidad en el mundo Y pues En algún momento Nos tenía que tocar muchachos Eh Bueno El chiste es que De ellos Se vinieron muchas cosas Demasiado de random Tengo que admitir Que aprecié Bastante Que quitaran Los malditos aviones Que las tirolesias En su mayoría Las removieran Que pusieran Hazers El volcán La verdad Una chulada Uh Mamma mia Eh Y también Vinieron muchas skins La verdad Demasiado Demasiado Chingonas La del platan La del plátano La del plátano Es una mierda Tú El que me está Escuchando Si te gusta Eres un pendejo No 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 es cierto Bro La verdad Al menos Yo siempre he sido Muy abierto en ese tipo De cosas Siempre he dicho Que si a ti te gusta Algo Y a mi no No tengo por qué Ofenderte Simplemente Cada quien Si quieres comer Mierda Coméntela Pero El chiste de esto Es que Salieron muchas cosas nuevas El tiempo ya dirá Lo que pasará Con Fortnite Si es que La vuelven a cagar Si es que vuelve a su esplendor Cuanto tiempo le quedará O Cualquier cosa Que pase Y pues aquí Seguiremos informando De cualquier cosa Que suceda Ya saben que nosotros Somos el gorila soviético Vean el video anterior Síganos en Twitter Y hasta la próxima Un saludito Para toda la raza